Bueno, vamos, vamos. Eso te pega en el ojo, te lo saca. Pero, ¿qué estás haciendo? Dejá a los pibes que es grande, que se arregle solo, que se vista como pueda. Está nervioso, hermano. No estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Vos estás nervioso. No, no estoy nervioso. Estás transmitiendo los nervios a él. Dejalo tranquilo, negro. Ya está, vamos. Bueno, sí, estoy nervioso. Me parece el firulete con eso, querido. Ya está, está bien. Además, los tiradores no lo ven nadie con esas copias. Estoy contento, estoy contento. Es el pibe que yo soñé para Lolita, de verdad. ¿Te puedo decir dos cosas, pibes? Bueno, una ya te la dije. Vení, dame un abrazo. Ojo, que sos como mi hijo, varón, que nunca tuve. Sí. ¿Y la otra cual era? Ah. Cuídala, amala, pero no las lastimes. ¿Qué? Quédese tranquilo. Está. Gracias. Dale, 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 dale. Quédese se tarde. Vamos, vamos. Esto es para que no lo pongas. ¿Para qué me ponen esto? ¿Qué pasa? ¿Vos estás seguro de lo que estás por hacer, no? Sí, sí. ¿Y por qué? Sí, sí. ¿Ten rápido? Sí, sí. ¿Así? ¿Cómo? ¿Por qué? No me mareé. Sí, sí. ¿Qué tiene? Pío, porque no, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Vea, rezo. Ya lo escuchaste al negro, ¿eh? Respetala, Lola. No la lastimes a Lola. ¿Sí? Además, estás por dar el sí delante de un cura. Honrálo al sí. Haciéndote cargo de lo que vas a hacer. Haciéndote cargo de tus responsabilidades. ¿Ok? No conocemos, ¿eh? Vamos. Te voy a hablar, te vamos a que se sienta a hablar. Vamos, vamos. Vamos. Te voy a hablar. Gracias por ver el video.